Nos encontramos a El Salvador 4K y al equipo del antiguo. Lo mejor de lo mejor. ¿Los extrañaste o no? ¿Sí? Porque no me creen. Felicidades, ganaron ayer. Buen partido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Comenzamos este viaje, Mario. Este tan esperado viaje. No más que, bueno, bien cansado, güey. Fíjate, ahorita ya estamos en el aeropuerto internacional aquí de Puerto Vallarta. Ya estamos a punto de despegar hacia la Ciudad de México. Sí, ya muy pronto estaremos por aquel rumbo. No más que primero el vuelo de aquí de Puerto Vallarta a Ciudad de México. Y de ahí pues ya vamos a ver cómo se van andando las cosas. Ustedes ya saben cómo es un viaje. Pero de todos modos les queremos documentar. Y les queremos grabar este pequeño vlog de cómo es que viajamos hacia El Salvador. Bueno, ya vamos a entrar poco porque ya vamos un poquito tarde. De hecho, Mario, hay que comentarles la hora que son las 5.25 de la mañana. Salimos a las 7. A las 7 de la mañana salimos. Sí, muy temprano. No más que debes de estar con dos horas de anticipación. Claro. Porque si no, nos deja el avión y... Y vale mouser. Perdemos todo, Mario. El dinero, el avión y no llegamos a tiempo a El Salvador. Sí, claro. Sí, ya. Pero ya ahorita ya estamos aquí en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Ya, mi papá. Ya, mi papá. Ya estamos todos. Ya está mi mamá. Ahorita vamos a documentar lo que es la mochila, Mario. No más que fíjate, Paul, como todo. Yo siento un nerviosismo. Yo también siento nervio. Por el avión. Siento aquí como... Siento la garganta como algo, Mario. Y luego... Nada, fíjate. La neta, aquí vamos a hablar un poquito bajito porque es aeropuerto. De todas maneras, ustedes nos van a escuchar. Pero la neta, pues sí se siente un poquito de nerviosismo. Como cuando vas a tu primer día de clases, diría yo. Y luego como casi nos estamos acostumbrados a volar. Exacto. Como que se hace algo... Es muy raro volar en nosotros. Y pues miren, ahí está mi mamá con las maletas. Las maletas delante. Sí, esa es la que vamos a documentar y llevamos... Llevamos... 30 kilos. Como 30 kilos y ya estas son de 10 kilos, más o menos. Y nuestra mochila. ¿Qué sientes, Lupita? ¿Cómo te sientes? Mielito. ¿Cómo que mielito? Lo bueno es que vamos juntos. Nomás falta mi hermana. ¿Qué vamos juntos? Dicen que nos vamos todos juntos. Exacto. Qué gacho eres, güey. Pero ahorita vamos a hacer lo que es el check-in y todo eso. Y les grabamos lo que se vaya dando, Mario. Sí, de una vez hay que entrar porque ya no sabes... Ahora sí, Mario, vámonos de viaje a Ciudad de México. Vámonos, güey. Que lo esperamos a nuestro destino. Tengo miedo. Tengo muchísimo miedo. No, güey, pero no pasa nada. No, sí llegamos. De que llegamos, llegamos. No creo que tengamos tanta mala suerte, Mario. Pues sabe, no sabemos. Puede pasar todo aquí. No, no pienses en el bar. Igual puede ser el fin del canal. El fin. O igual puede ser el fin del mundo. ¿Por qué no hoy? Fíjate, Paul. Tuvimos suerte porque ahora no venimos cargando. Porque como el avión vendía lleno, nos dieron chance de poder documentar las maletas. Directito hasta aquí, Salvador. Que se la dieron en la parte de abajo y van a llegar hasta El Salvador. Van a llegar más pronto que nosotros, a lo mejor. No sabemos, igual no llegan. No, igual no llegan. La pierna y nos quedamos sin ropa en todo El Salvador. Nos quedamos sin ropa todas las semanas. Esperemos no pase eso, Mario. Pues sí, es lo único que arriesgamos por no cargar. Ahora sí, ya podemos llevar a esa muñecota. Cargándola. Llévate a esa muñecota, Mario. Fíjate, Paul. Es el primer viaje que voy con ustedes juntos antes. Sí, exacto. Es nuestro primer viaje. Sí, íbamos todos juntos por primera vez. Siempre íbamos yo, mi papá, bueno, el burro por delante. Nada más que si nos costó más trabajo, porque cuando Mario se iba después, él nos traía en el carro, nos dejaba aquí y ya, este, no se iba. Ajá. Y ahora no, tenemos que buscar quién nos trajera. Sí, exacto. Y a veces la madrugada, digo, a menudo buscando quién nos trajera. Un Uber, pues, lo bueno que es amigo de mi papá y rápido lo consiguió, pero. Sí, se puso difícil. Sí, se puso muy difícil. Es que por el horario, esta hora sí se complica. Sí, es que como ya les mostré, son las 5 de la mañana, o sea, nadie madruga tanto. Y luego es sábado, Mario. Todos están de fiesta de party. Están dormidos, todo, oye. Pero están desvelando, están de fiesta. Sigo nuestro momento, despegar. María se está poniendo en seguro para no salir volando. Exacto. Y ya vamos aquí, miren, arriba del avión en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Pero estamos hablando un poquito bajito, aunque creo que usted nos escucha normal gracias a los micrófonos. Fíjate. De todos modos. Fíjate, yo ya me estoy amarrando aquí. Mario ya. Para salir volando. Él no quiere salir volando, él quiere estar protegido. ¿Ustedes creen, ustedes creen que esto nos proteja? Mario. Bueno. Sí. Yo siento que deberían de tener una función como los carros, ¿no? Que al impacto salga una bolsa y te pegue. Bueno, no, te noquea, ¿verdad? No, güey, pero mejor que no pase nada, güey. No, sí, esperemos, no pasa nada y todo salga bien. Fíjate. Que no haya tanta turbulencia. Nos tocó a los dos juntos. Exacto. Y ya está en frente. No nos tocó, los elegimos. Sale un poquito más carito juntos, pero se siente más bonito porque si pasa algo, pues nos vamos acompañando. Incluso aquí, mi papá y mi mamá están aquí al lado también. Exacto, ahí van, mira. Mi mamá, mi papá, y van grabando también un vlog, un video para que veras. La verdad, son experiencias chidas. Ah, güey, que está haciendo frío. ¿Tienes frío? Sí. Yo también les erré, güey, la neta. Y ahorita vamos a despegar. Así que nos vemos. Nos vemos pegando todo en la cara al aire. Nos vemos en el aire. Exacto. Ahí nos vemos, a ver qué tal. Llegamos a Ciudad de México y ahí les mostramos a ver cosas del aeromuerto de México. Exacto. Ahora sí que continúe la montaña rusa porque pasa topes, fíjense, va por arriba, pero el avión pasa topes, llegando a Ciudad de México. Oye, Paul, como pueden ver, he dormido. Si uno podía dormir y vean, pues ya casi llegamos a lo que es Ciudad de México. Oye, aquí vamos. Estamos a punto de aterrizar. Vamos a ver si no, si no, si no, si no, si no, si no se sienten feo de aterrizaje. Miren, como pueden ver, aquí ya se ve la ciudad. Solicitamos permanecer sentados. Sí, Ciudad de México. No está ya, vamos a llegar. No falta nada, no falta nada. No falta el vuelo a El Salvador. Ajá, ya se empiezan a ver los edificios. Si quieres, muéstrenme lo que quieres. Allá se ven todos los edificios. No, no los van a apreciar a ver. No, no. Pero de todos modos, ya nos aventamos un buen trayecto y pues aún sigue el más pesado. No valía dos horas. Dos horas de Puerto Vallarta a México. O sea, hace una hora y ya de aquí a El Salvador dos horas. Exacto. Pero ya llevamos mucha ventaja. Sí, llegamos. Llegamos a salvos. Fíjate que el aterrizaje a freno básico. Bueno, que trae buenos frenos. Exacto. Allá está mi papá, mi mamá y aquí está Ciudad de México. Vamos a Ciudad de México. Ya llegamos. Nada más lo que acaba de salir. Llegó la pizza. Y hacía hambre, ¿verdad? Mucha, la neta. Eso de los aeropuertos y los vuelos. Ya me rugía la panza. Se nos olvidó la coca. Oh, lo más valioso. Gracias, 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 gracias. Gracias. Lo más valioso, Paul. Se me cayó eso, Mario. Cómo se nos iba a olvidar la famosa Coca-Cola. Y luego... Exacto, cómo se nos iba a olvidar el vicio. Es la última coca que vamos a tomar de México porque allá hay mucha coca. Exacto. Pero fíjense que cada país tiene su saborcito diferente. Sabe muy diferente, exacto. La segunda vez que almorzamos pizza, la primera vez que almorzamos pizza, o la segunda, no me acuerdo, yo también venía. Sí, exacto. No. Sí venía. Sí, es tradición desayunar aquí, Mario. Aquí es nuestro punto. La pizza de... No vas a decir marca, pero miren. Nah, ya saben, ahí aparece 7-Eleven. ¿La que la vende qué sabor es? Es de... ¿Hawaiana? ¿Hawaiana? Bueno, está bien. Más o menos. Hace hambre. Está muy delgadita. Está muy delgadita, parece tortilla. Parece tortilla. Yo tengo hambre. No, no. Sí, hay que comérnosla ya porque la neta ya es hora. Y pues, vamos a continuar. A darle, Mario. Vámonos. Paúl. ¿Qué onda, Mario? Mira nada más, aquí nos encontramos. Aquí nos encontramos. Creo que si lo hayamos planeado jamás seamos coincididos. Si lo hayamos planeado no nos encontramos, ¿verdad? La neta. ¿De dónde vienen? ¿De los cabos, ¿verdad? ¿Ustedes? ¿Vienes cansado, sí o no? No. Leve. Fíjate, Mario. Estaba viendo. Que no se... No más, ¿por qué no se ve, güey? ¿Qué, güey? Estamos combinados. Es la misma, güey. Oye, neta. ¿Dónde la compraron? No sé, güey. Qué melos. A mí me la regaló una servitora. A nosotros también. No, no es cierto. Entonces, sí viene de Estados Unidos. Exacto. Nos encontramos aquí en el aeropuerto y vamos al mismo destino realmente. Pues vamos, no sé cómo pudimos coincidir, güey. Vamos con ellos y vamos en el mismo vuelo. Fue el destino. Sí. Imagínate, toca conmigo a la farra. Ah. Jugadores de las chivas. Esos son jugadores de las chivas. Es que ayer jugaron aquí en México. Profesional. No, neta. Son jugadores de las chivas. No los puedes grabar, güey. Vienen de jugar de ayer. Ganaron, ¿verdad? Sí, felicidades. Son profesionales. Juegan en las chivas. Sí, güey. Porque trajeron el uniforme completo y las a la mochila. Es que ayer jugaron contra Pumas aquí en Ciudad de México. Ajá. Si te descuidas, ahorita vamos a encontrar a más jugadores, güey. Ojalá nos encontremos a los más titulares. Ojalá. Que ahorita quieres estar. Fíjate, güey. Yo conozco a ellos, pero no recuerdo el nombre. Bueno, güey. Neta. No, sí, neta, güey. Sí juegan en primera división. No, pero son titulares, güey. Son titulares, neta. De hecho, puede que nos encontremos más. Sí, güey. ¿No es este mier, güey? Como que... Es mier, ¿no, güey? O ya no están los chivos. Se me hace que sí es mier, güey. No mames, Mario. Es que son jugadores. Muy chiquitones, güey. Haz de cuenta que te estoy hablando. ¿Cuál es el mejor equipo de... De México. El salvador. Bueno. Ah, el Fuzz. Ah, pues esos son como el Fuzz. Con eso te digo todo. Sí, güey. Fíjate, güey. De veras, se me acaba de olvidar el nombre de esos jugadores. Sí me acuerdo, pero... Ahorita... Como me puse nervioso, la verdad ni sé, güey. Yo también, güey. Pero ese sí es ir al mier, güey. Sí es ir al mier, güey. Quiero una foto. Vamos a pedirle una foto a un jugador de la chiva. Vamos a ver si quiere. Se la voy a tomar. Vamos, ven. Sí podemos tomar una foto contigo. Mira. Ir al mier, Pablo. El jugador de la chiva profesional. Aquí. Ahí. Y si está alto, ¿eh? Para que vean. Gracias. Fíjate. Fául, ayer acaban de ganar dos a uno contra Pumar. Ahí nomás para que te des un gemone. Es lo que tiene este aeropuerto, Mario. Te encuentras todo tipo de gente, güey. Sí. No, maul. La neta, sí. Deja. Todos son mis ídolos, ¿eh? La neta. Mira. Todo. Felicidades. Ganaron ayer, ¿eh? Buen partido. Felicidades. Ah, esta sí. Los jugadores de la chiva. Está bien alto. Felicidades. Qué chingón, güey. Jamás lo pensé. Sí, está muy alto, la neta. Qué chingón, güey. No, y la neta, felicidades por el partido. Ayer, ¿eh? Vamos a participar en un juego. Este viaje sí nos fue de bien, Mario. La neta, sí. Mira, nos encontramos al Salvador 4K y al equipo de la chiva. Lo mejor de lo mejor de este viaje. Lo mejor que nos puede haber pasado en este viaje, la verdad, ¿eh? Y Pau, sí se hizo mejor. ¡Ay, Eli! Lo mejor para Pau. Te vamos a poner a dieta, Pau. Sí, ¿verdad? Sí, hay que hacer ejercicio. Y hacer ejercicio cuando estábamos. Bueno, casi no hago ejercicio, pero... Sí, pero ahí sí le vamos a poner un mes que va a estar ahí. Bueno, está bien. Sí, lo vamos a poner. A las 5 de la mañana. No, yo también estoy dispuesto a hacer ejercicio. Este, esta vez estoy dispuesto a hacer ejercicio. Sí, ahora sí. No, esta vez sí, de veras. No, mentira. Y pues, Pau, la neta, ando bien contento, güey. Lo bueno es que ya pasó este momento. Y Mario, pues vamos al vuelo. Vamos a Salvador. Vámonos ya. Oye, Nayel, ¿nos extrañaste o no? ¿Nos extrañaste o no? Sí. ¿Por qué no me creen? ¿De verdad? No, tú no. Ahí es el Nico. Sí. No, la neta, no, no creo. Eso es difícil que extrañe a alguien. Eso sí, mira. Pero me sorprendió que iban a venir. Sí. Lo que sí se sintió raro fue el reencuentro aquí. Sí, bien raro. Y más que de la nada salieron los dos así, alto. Y luego venía medio así, perdida. Había el rato al lado. Y luego el mismo avión, ¿eh? ¿Ah? El mismo avión también. Pero aparte de eso, yo pensé que ustedes iban a buscarnos aquí. No, ya sabíamos que nos íbamos a encontrar. Pero no, pero nosotros veníamos así y de la nada, pum, apareció. Venían dormidas. Estamos. Están dormidas todavía. Sí, Mario, ya un montón de tiempo que solo veíamos. De suñancia. No, no los extrañé. Demasiado. Yo no los extrañé. No les creo. ¿Sabes por qué? Los extrañé. ¿Sabes por qué, Diablo, los extrañé? ¿Por qué? Es que este jo solo quitarme la laía, ni bien. No, hombre. No, no vengan mejor, güey, el jugador. Pero vengan por solo ustedes, no. Imagínate, Mario, se van a juntar tres. ¿Tres? ¿Por qué tres? El Diablo, Henry, Paul. Ah, ya te lo está tomando. Y me voy a llamar a Nano, ya vamos a ver. No, no, ya pasó de joda, ya una persona casada. Nada, bastante. Ahorita nos da mucho gusto haberlos encontrado aquí. Sí, la neta, una sorpresa también para nosotros. Desde ayer que nos dijeron a qué horas más o menos iban a salir, nos asolimos. Vamos a agarrar el mismo avión que ellos. Ya nosotros ya lo esperábamos, pero... ¿Qué suele ser, Eduardo? Ya sabíamos que íbamos a ir con Cristina. Porque casi no hay, hay como dos vuelos a El Salvador en todo el día. Y más o menos calculamos y ya nos vamos a topar a todas las de la plaga. Esto fue el momento a mí que los vuelos salen. Pero ya los vi que vienen dormidos, vienen bien cansados. Nos tocó dormir debajo de un paladero. Nos tocó dormir las sillas desde anoche, como estas. Y esta a la noche estuvimos... Así es, muy incómodo, la verdad. No descansas tú en un aeropuerto, no se puede descansar. Y más que si dormís con la boca abierta, toda la gente pasa y te mira y te quedan vientos. Las moscas y así. Sí, sí. Y pues bueno, ya vamos a volar. En las moscas de quiso son diferentes. ¿Por qué son diferentes ya? ¿Por qué son? Son cabecinos. Ay, caray. Entonces sí, no sé. Entonces no eran moscas. Es mocarona. No eran otras cosas. Ya, vámonos todos. Vámonos. Nunca les hemos grabado un aterrizaje, Mario. Ahora que me doy cuenta. Vamos llegando a tierra salvadoreña. Sí, miren. Aquí ya está la cosa salvadoreña. Pero ya vamos a llegar al aeropuerto. No más que es lo más duro. Mario, pues lo siente aún más duro. Es un albúr. Amarra el lance, por favor. Amarra el lance. Y a veces se siente feo. Amarra el lance. Amarra el lance, güey. Amarra el lance. Sí. Pero ya casi llegamos. Apriétalo, apriétalo. Apriétalo. Y se mueve, miren. Miren, así son. No turbulencias, porque hay unas a veces más fuertes. Más arriba, de más altura, Mario. Pues sí. Estas son corrientadas de aire. Pero en todos modos se siente. Están fuertes, porque miren, ya vamos a arras de piso casi, casi. Y que se esté coleando así, como que da miedillo. Ajá, exacto. Miren, para los que no han viajado, así es, Mario. Y sí da miedo. Ay, güey. Ay, güey. Ándale, güey. Aterrizaje. Aterrizaje. A ver cómo dan la frenón. A ver cómo dan la frenón. Ay, güey. ¡Adiós! Ay, güey. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ay, carajo. Llegamos a nuestro salón. Es que se meneaba mucho. Estaba meneando de matiado. Llegamos así. Pero ya llegamos al salvador. Llegamos. Superando los miedos de Mario. Y pues bueno, Mario, ya ahora sí llegamos al salvador y pues allá está. Está la plaga del diablo. Maldaban sus tierras, ahora están en el diablo. Ahora el que manda es el que salva. Fíjate, pa' vos. Ahora para diferenciar si saben un poco de nuestras tierras. ¿Cómo se le llama a él? Ay, caray. ¿Muñeco de trapo allá en México? ¿Cómo? ¿Cómo? No saben cómo. ¿El cipetillo? Sí. Ah, sí era. Sí, es algo muy tradicional de aquí en El Salvador. El Salvador. Sí, sí le dije. Sí. No quede mal. Y pues Mario. La verdad, ahora fue un día de suerte. Fue muy chido, la neta. Para ningún día inolvidable. Muy inolvidable. Cada viaje es chiva. Nos encontramos a El Salvador 4K. Exacto. Ya sabíamos que posiblemente nos íbamos a encontrar en el avión. Claro, Mario. Pero ustedes hasta no ver creen, ¿verdad? Exacto. Pero Mario, esperemos les haya gustado este video y sigan viendo los demás videos que vamos a ver grabando por aquí, por El Salvador, que nos vamos a quedar por un mes. Vamos a iniciar esta nueva aventura en El Salvador y vayan a darle like. Suscríbanse. Activen la campanita. También recuerden, Mario, seguirnos en Facebook. Y en TikTok. Y también en Instagram. Así que ahí vamos a estar activos en todas las redes sociales y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima. Y nos vemos. No se pierdan los videos. Bye. No. No. No.